De aquella falta te estoy mirando De guamaconta yo te estoy viendo como lo que vas haciendo, como lo que vas haciendo Como saltabas, como corría Como saltabas, como corría Como una zorra que estaba contenta Como una paloma que estaba alegre Que mala suerte ya había tenido Que mala suerte ya había tenido Para encontrarte con otro cholo Para encontrarte con otro cholo Entre mis sueños te avisaba Entre mis sueños te avisaba Que tu amanda se había casado Que tu amanda se había casado Cuando yo era chico Me gustaba el queso Ahora que soy grande Me gusta tu beso Cuando yo era chico Me gusta el queso Ahora que soy grande Me gusta tu beso Así que Miguel Parra Canta con sentimiento Para todas las juzqueñas Puro queso Puro queso 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 Gracias por ver el video.